Si tan solo pudiera expresar lo que siento sin lastima Si tan solo pudiera ver que en el presente no existe el ayer Si tan solo pudiera soñar sin quedarme, dormir al pensar, ser ideal Ser ideal, ser ideal, ser ideal Si tan solo pudiera comprender que en la vida realmente me es cruel Si tan solo pudiera liberar a mi mente de querer controlar Ser ideal Ser ideal Ser ideal Ser ideal Ser ideal Y ahora sé que puedo volar Si dejo el pasado detrás Y ahora sé que la vida es así Sin orgullo ni rencor por sentir Cada día es un comodín Tú decides cómo vivir Cada día es un comodín Tú decides cómo vivir Si tan solo pudiera obama Cuidaba Y ahora sé que sentir Duyendo Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Un comodín Si tan solo pudiera Gracias por ver el video.